Ya saben amigos y amigas, la invitación está hecha, no se la pueden perder, vengan tempranito para que no tengan que hacer fila. Así que aprovechen todo, la parrilla musical, la parrilla de los artistas y todo el glamour que hay mañana acá en Concord. Desde las 12 del día, acá en la plaza, hay para comer también, hay gustas que pueden hacer un panorama todo el día y luego al estadio de Concord en la noche. Ok, está todo cerquita, todo cerquita. Y mañana, Craven, partimos desde las 12 del día, al igual que mañana, en la plaza Patricio Lynch, donde vamos a tener diversas ventas, talleres culturales también, familiares para los niños. Vamos a tener en el escenario un show de circo a las 12 horas, muy entretenido. Y tenemos además un paño cultural tremendo con distintos expositores de las artes y de la cultura, pintores, artesanos, pueblos originarios, distintos museos de la región, etc. Así que la invitación está súper entretenida para que nos puedan acompañar, ya saben, mañana, 27 de agosto, desde las 12 del día en la plaza Patricio Lynch y a las 7 de la tarde en el estadio de Concord. ¡Chao! ¡Chao!